¡Nos queremos vivos! ¡Nos queremos vivos! Lo que tenemos que hacer es empezar a desmantelar ese sistema opresor de nosotros mismos. Empezando por el respeto, acá los jóvenes por favor que están bailando están por favor respeten a todas las damitas. ¡Nos queremos vivos! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!